Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, con G.A.R.O.S. War 4 Estamos yendo hacia la presa con The Cream Buenas gente, ¿qué tal? Vamos a ver El capítulo anterior estuvo muy guapo Ahí bajando con las cuerdas Subiendo con las cuerdas Superpoderosas esas que nunca se rompían Estuvo genial Hombre, estamos en el acto 4 Ahora mismo, son 5 actos el juego Ajá Para que por lo menos 2 o 3 pillos más ahí Sí, está claro Vamos a ver Otra vez esto, joder Bueno, para que no lo sepa Vamos ahora a otro cementerio locus Que dice Marcus que es más grande todavía Que ya hemos estado Pero... ¿Esto dónde está la madre? Pero ¿dónde está la madre de este? La reina La tía esa se llamaba reina No hay que ir All right That service tower will get us to the dam Shit, Windflare, coming in fast No hay que ir por un can, no hay sol Vamos, a ver Tienes que coger un arma Yo estoy igual Yo voy a pillar también el escopeta, aunque sea Como tengo la principal y ya está Como campeón Mira, viene el NPC Vamos, con Hijo de puta ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Mira, que campeón Ni lo he visto, gente Pero está guay Seguro Vale, aquí tienen que ver cosas Mira, aquí hay lanzagranadas Granada de fragmentación Bueno, aquí hay eso A ver si hay munición de por aquí No Ojo, eh, que aquí se vale el arte Joder, como empuja el viento, ¿no? Nada, ves Madre mía ¿Has visto tú? Tirar la granada Y el aire te la mueve ¿En serio? Sí, sí, sí Tira una, mira Hostia, es verdad Qué guapo, eh Sí, sí, a mí me la ha movido En plan Pues le ha dado al otro De suerte No Es verdad Voy a intentar colocar una Ya que estoy Esas de La Molona Ahí se puede Ahí se puede Mira, gente Toma Mongolín Te ha reventado, ¿no? No, no Pero yo se la he puesto O sea Ponérsela se la he puesto Toma En la boquina Toma Mongolín Tú y tú también Que feo Ahí estamos Hola, déjame que anda Hostia, he cogido esto Pienso salvarte A ver Cómo mola Tío Es que en esta dificultad Hay uno detrás, creo, eh En esta dificultad Cuando te acercas un poco Con la escopeta Como no le revientes No, no, no Te revienta ellos a ti Mira, mira, mira Me ha dejado un toque Ojo, eh Que hay más aquí Joder, lo que hay de delante ¿Lo ves? Sí Qué guapo lo de aire, eh Joder, mierda Madre, madre mía Voy Ahí viene Papi Marcus Va a salvar a su coño El de la izquierda está tocado, ne Creo Vale Hazle el de la izquierda que lo matas Me he metido con la La manu Está imposto Está disparando ahí Y el otro lo tiene Sí Ojo, te quieres morir Madre mía, eh Casi un cargador entero No hay manera, eh Venga, voy a tirar una A la A ver No me mueve No me mueve No me mueve ¿Hasta yo aquí encima mía? Casi Sí, sí, sí Toma Son mierdas Me ha costado, ¿no? Me ha metido la cabeza, macho Sí, sí, sí Dios Joder, que locura Por Dios Hay dos, eh Hay un bajonazo Ahí Oh yeah Soy Rambo, loco Pues nada Rambo no dura mucho Marcus, hijo Bueno, padre No, no, no Joder, loco Me querías joder Te jodido yo también Vamos, campeón Dios Son todos de los gordos, de los gordos, ¿no? Cabrao Es que el viento se lleva las armas también, ¿sabes? Ya lo estoy viendo Madre mía, héroe, el aire está brutal, el viento Mira cómo se sujeta a la chacha No como el otro día, que no podía venir a abrir una puerta Bueno, esto, tú Y con el aire, ojo, ¿eh? Madre mía, madre mía Ya, ya, me ha reventado Me ha reventado, me ha chicharrado, tú A ver Con el aire, ¿eh? A ver, más o menos, por la parte que estaba yendo yo iba bien Lo que pasa es que, bueno Hay que esquivar un poquillo, claro Ahí viene esta, mira Yo paso por aquí por la izquierda y ahora viene otra Por la derecha, esta No se puede pasar, ¿eh? Vamos, vamos, vamos ¿Dónde hay que ir? Vale, lo veo Estoy pasando Vamos, llego, ¿eh? Si llego, no llegáis todos No, amor Estaba justo ahí, macho Vale, sígueme, sígueme Que yo me sé el camino Que... Pues sí, ha ido bien por la derecha Lo vas a ver ya Yo os quedo un caminito que más o menos Parece que va muy bien Aquí hay que esquivar este Ahora hay que pegarse a este A la derecha Pero no, no, no No hace daño Y ahora hay que tener cuidado aquí Aquí es donde hay que tener cuidado Aquí hay que pasar rápido Vamos Ahí estamos Y ahora ya Ahí está Nos pegamos aquí Y go Vamos Vamos, nene Dios Joder, si que no veo nada con la puta pantalla A ver, a ver A ver Hostia Dios Genial Hemos muerto aplastados Toc, toc Joder Es una pasada los rayos O sea La pantalla moviendo Munición Se nos ha caído la torre encima Pero no nos ha pasado nada ¿Cuál? Y ahora para atrás Triturador aquí A ver Joder, más bichos de estos Ojo ¿Qué es eso, negro? Ah, vale No, no Que he visto Y en el fondo Una cosa rara Era en la metralleta ¿Dónde sale frango? Cuando se necesita Mierda Te rompen las coberturas ¿Qué es eso? Ya Oh Joder, qué locura Va, no tengo munición Solo tengo de escopeta ¿Te mueres o qué, cabrón? Joder Joder Coño ya, hostia Me tengo que poner serio Joder Joder Estoy Sacado la escopeta Yo estoy con la escopetilla La mancopeta Como le llamo en el Witcher 4 1 La mancopeta Vale, ahora tengo Llamada de munición Let's go, bitch Mierda, no se puede llevar El mulcher para allá ¿Qué es eso? Oh... 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 ¡Cabrones de estos! A ver... ¡Oy! ¡Pero WTF! ¿Qué es eso? ¿Lo has visto? ¡Me ha enganchado y me ha llevado para atrás! ¡Otra vez! ¡Bueno! ¡Buah! Ahora vamos a tener un problema ¡Pero gordo! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Cómo carrilean? ¡Papi! ¡Papi! ¡Sálvame, papi! ¡Sálvame, papi! ¡Joder! ¡Que nos han liado! ¡Es que no! ¡Yo me he flipado! ¡Estaba claro! ¡Estaba claro! ¡Estaba claro! ¡Yo me he flipado muchísimo, tío! ¡Venga, va! ¡Venga, hijo! ¡Quieres subir! Por Dios Encima son de los duros Si, si, si Lo que pasa es que si te acercas a la pared te cogen y te agarran Nosotros no podemos hacer eso Si, si podemos Lo que pasa es que no se hace Vengo a iniciar a la X en un momento dado Le he dado justo en la granada Pero la bomba La bomba Tengo un bajonazo Ahí, ahí, robota, robota Es que hay uno aquí atrás ¡Lol! Sí Madre mía Me he cargado a todo el mundo Me he cargado a todo el mundo Tú, a mochazos Joder Qué guapo Con el rifle ese francotirador De... De este, ¿sabes? De... No, del de los robots Ah, vale De 30 cargas El embar ese O embar Ah, vale ¿Sabes cuál te digo? Ese es Me he cargado a todo el mundo, macho Me he encontrado uno por ahí Y bueno, pues venga Vamos a aprovecharlo ¿Estáis adelante? Yo me he metido aquí Yo estoy arriba Vale Aquí hay un franco Lo voy a coger Hay que tocar esto Acaparador Has recuperado 10 colecciones Pues muy bien Aquí hay un lanzagarnadas, eh Vale Voy a coger De hecho voy a coger el lancer Hay que bajar, supongo Que esos tíos no vean No, no, si Se nota que son más duros Claro Es que no sé hasta qué punto Te renta la escopeta, eh Pocas veces ganan los duelos Sí, la verdad es que sí A ver, en esta dificultad Ya sabes lo que hay La escopeta es para Ocasiones Vamos, antes Por ejemplo Me he cargado a tres tíos Con escopeta Pero Que los estaba flanqueando Que estaban disparando Sí, sí, sí Que uno contra uno Uno contra uno Está completado Sí Además que de un golpe Me de muchas veces Te tiran, eh Dependiendo de tu persona Cuál sea Tú tienes que pegar varios Pero es el uno Sí, sí Hay un montón de granadas Por aquí De munición necro Aquí arriba, mira Voy a coger yo una de estas Vale Conto la otra, si quieres Y así tengo para el lancer De sobra Vale, genial Me he pillado a otra ¿Sabes? Ahí le he quitado a lanzar Las granadas Voy con la de enforcer Esta, a ver ¿Qué tal es? Ah, esta mola Esta mola ¡Machindan! Hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, tú ¿Qué coño es esto, tú? ¿Qué cojones con el gorila? Este no Vale, tiene algo en el pecho Creo que hay que abrirle el pecho Vale, ¿te das cuenta? Ahí, ahí, ahí Dale cañer What the fuck Hay que romperlo Hay que disparar esas cosas Cuando se las sacan Vale, las hemos matado Bien, bien, bien Pero claro, hay que dispararle al pecho también ¿Sabes? Cuando lo abre Le doy al pecho Intenta matarlas Buena Uf Igual nos tenemos que ir de aquí, ¿eh? Sí No, va Va por ti, ¿eh? Dios Vaya bicho, ¿eh? Ya ves Hostia, puta Qué guapo, tú Dale Dale No 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 Espero que tenga un elevador Hey, eh, Marcus ¿Viste? Cuando estais aquí con la Cog ¿Qué sucedió? Esta es la fuerza de las de la Cog Factorias Me llegué aquí justo antes de que se caiga Exfiltration A few dozen gears were trapped inside So, how did you get them out? I didn't Venga Acto 4, apagón total Apagón total Capítulo 4, vale, creo que cada acto eran 5 Por ahí, o sea que realmente vamos a ir pronto Al acto último Yo creo que el final boss Sabes quién va a ser, ¿no? ¿La madre? No El que mató a la madre y al tío Ah No, ese tío se fue vivo Ese tío se fue vivo Y si te das cuenta Nunca le ves la cara No, no, no Lo van a hacer a lo mejor en plan Puede ser RAN, ¿sabes? General RAN del 1 Uy, tiene pinta que aquí hay que montar Nuestros amigos los muñecos, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿No? Ah, no Aquí hay un ascensor Vale, ahí Aquí hay mucha agafa A ver, le doy Qué rico Vamos Raro es que no venga nadie todavía ¡Míralo! Eso es que me he pegado, coño Lleva arco ese tío No lo sé A ver, no, no No, ese no Oh, no le he dado Dios ¡No, no, 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 no! Es que se quedan sin cobertura Y se van a otro lado Venga ya, hombre ¿Ese qué? ¿Franco algo? No Pero no le he dado del lado Como sale así en rojo Mira, mira, mira Le ha reaccionado, ¿eh? Ya, ya lo he visto Ya, ya está muerto Dios, la puta El puto revolver, ¿eh? Ah, está brutal, ¿eh? Se oyen cosas raras, ¿eh? Sí Joder, otra vez Los bichos son para los odios Oh, está Gordos, ¿eh? Mira por mí, ¿eh? ¿Ah? Había dos, sí, había dos, yo pensé a ver. No, no, había dos, lo que pasa es que uno ha venido por mí a la esquina y yo me he ido por ahí a tomar por culo, ¿sabes? Y le he hecho que él se viniese conmigo. ¡Hostias! Bueno, pues generadores o cubierta de operaciones. Lo que quieras, no sé, no me suena a mí ninguno. Vamos a la cubierta de operaciones, va. Venga. Ah, bueno, si dividimos, o sea, como siempre. Sí. Pues yo voy a ir con papá. Tú vete con el negro, loco. ¿Qué haces con el negro, eh? Cuidado. Sí, pero esto siempre es la verdad. Sí. 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 venga. Sí. En plan, gilipollas... ¿Qué estás haciendo? Papi. Wuh, munición. Quiero munición de Franco... Vale, le doy al cachorro este, regenerador. Ah, shi... Han tirado Que me ayude este tío Ayuda al tío ese ¿Dónde? ¿No le ves? Ah, ya, 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 pensaba que estaba quieto Pensaba que le habían tirado, ¿sabes? Eso es cosa vuestra, ¿no? El interruptor Pero aguantáis, ¿no? No, no viene nadie, ¿no? No, de momento no. Vale, guay. Es que estoy cogiendo cosas por aquí. Venga. Me doy. Tienes que cruzar el puente ese. Lo acabo de abrir. Ahí lo tienes. Vale, vale. Ahí por ahí arriba. ¡Coño! ¡Dios! Se ha abierto una puerta tío y un tío con una ametralladora, ¿sabes? ¡Uf! Muy bien. Marcus, 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 Marcus. Vale, hay que... Hay que abrir ahí. Voy. Vale. Vienen más. Hay una máquina de esas ahí arriba, ¿eh? Para usar. Qué máquina. Ahí, mira. Lo estoy disparando. Una de esas que le pones y revientas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que viene el tío ese de las granadas. Ten cuidado, ¿eh? Me estoy intentando matar, ¿eh? Vale. Le reventamos aquí. Buah, han pillado a mi compi, ¿eh? Espérate. Si quieres... Estate quieto. ¡Oh! He reventado. Me ha petado justo cuando... Cuando estaba reaccionando al otro. Vale. Me estaba metiendo yo de hostias. De todas maneras, ese... Nosotros tenemos un buen sitio para dispararle, ¿sabes? Si queréis, no arriesguéis mucho y le damos nosotros. ¡Hostia! Tú, que tenemos que repetirlo, ¿eh? No, coño. Esto no. Esto. Vale. La tengo. ¿Ya ha muerto? No, ni de coña. No. Yo creo que no ha venido todavía. No, no. Sí, le he matado ya. ¿Ha muerto? Sí, hombre. Algo ha explotado ahí, vamos. Era él. Era el gran sexto, tío. Ya está. Sí, sí, sí. Me ha matado. Venga, voy. Es que la máquina esa revienta, tío. Ya. No, 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 no. Lo ha denoteado. Vale. He vuelves a darle, ¿no? No sé. ¿Avisas? Sí, aquí tengo yo uno, que nos lo ha caídoX. Vale. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, abierta la puerta. Cojones Cuidado eh, que lleva un rebotador Oh, hay otro Cuidado eh, es que rebota la mierda esa Ya, 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 eso que es tío, eso que hacen, lo he visto yo hacer varias veces Se transforma nada, cuida de ver Hijo de puta, venía a cortarme Vale, muerto Vale, me paré Mira como se ha quedado A ver Mongolín, que hace de ahí By the way, you did well back there All of you, Macog did at least one thing right training you two Now let's get it, do you? Your dad teach you to fight like that Era un viejo Gears como tu, lo has dicho viejo a Marcos, serais quejados ¿Qué es eso? Let's just hope the wind keeps blowing Yeah, I don't think it's going to blow Oh, finally the elevator is powered up ¿No está aquí? No, está aquí Come on Es a poquillo esto, eh Mira, si le he hecho una acción a nadie Parece que se va a tambaleando Venga Genial Uy, que bien ¿Eso que es una pierna? Hago de eso, ¿no? Si, si, si Una pierna, tú Hostia, ¿cómo está esto? Ok Me habría pasado bien Jajaja 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 ¡Uff! ¡Lol! Me ha disparado directamente uno a la cara, ¿sabes? No estoy viendo, sí Pero qué cojones quema, ¿eh? Lo que te tira, ¿eh? Ya lo veo, ya Está ya muy rojo, ¿no? ¡Vamos! 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 Uh, munición Sí, ya voy bien Venga, párate, bien, eh Ahí, ahí, bien, bien, vamos Justito, eh Aquí hay munición, negro Sí, yo tengo, eh Vale Espérate No sé qué ha pasado Pues que había que pasar rápido Y se ha iniciado de nuevo, ¿sabes? Lo muerto también, eh Vale, espérate Primero cogemos la munición y luego pasamos Su puta madre Nada más ha sido un poco falso, ¿qué es? Sí, sí, sí Vamos, 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 vamos No le de a la palanca todavía, eh Dale, dale ya, dale ya Ya tengo él Ya su puta madre Alvaro ha sido en plan No sé, ha sido como una animación así súper rara, ¿sabes? Sí, sí, yo salí volando O sea, con eso te digo todo Vamos a ver Por aquí Sí, sí, ya suena la música Ojo, eh Uff, lo que viene por ahí Ya estamos con el suplísimo Cuando hace eso se vuelve más fuerte Se está transformando Eso es la mierda esa que tiene naranja La piedra, ¿sabes? Ahora hago aquí Hijo de puta ¿Por qué le han hecho tan tonto al negro, tío? Sí, creen que ser así como el típico graciosete Sí, es que es tonto Se ríen todos menos él Sí, sí Tiene que una forma fácil de subir arriba Y dice la hay, ascensor Y dice, ah, vale Es que es tonto Ya está, pero es que está todo el juego Haciendo ese tipo de comentarios, ¿sabes? Es que no hay algo Pero es toda teoría Vale, aquí No hay mucha munición aquí abajo ¿Sí? Sí, voy a coger una No hay mucha Las cadenas cambian el mapa, ¿no? Un poco, ¿eh? Sí, eso parece Una de esas Te da una Esta de madre Una cajita Cuidado, ¿eh? Porque igual te matan O lo que sea Voy a mutarme aquí ¿What? Me han tirado una granada, tú O sea, mil pedacitos Madre mía, ni pa' carne Joder No te sale en ese juego El indicador de granada No, no te sale A lo mejor en esta dificultad, ¿no? No sé Es que no lo veo O sea, he visto que el tío estaba tirando una Y he dicho, vale Va a tirar detrás mía Y de hecho Pensaba que así iba a ser No, no, no Vale, bueno. Lo va a salvar, eh. Lo ha levantado, creo. No, no lo ha levantado. Ya está, eh. Pero ten cuidado, eh, porque las putas cadenas estas van cambiando y... No cojo ni munición por ahí. A ver si voy a morir esa. Aquí hay. Y hay un drop shot de estos. El drop shot de este, ¿cuál es el que cae? La granada esa que tiene que mantener. No, no me termino yo de hacer. Escucha, cógelo y déjalo apretado, ¿verdad? Es como... O sea, tú te dejas apretado hasta que... ¡Bum! Hasta que cae, ¿sabes? No la tires sin más. Dejas apretado la tecla y... Y puedes elegir la distancia y eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El de el fondo no vea. Ojo, 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 ojo. El hijoputa ese, eh. Ahí viene, eh. Cuidado. Vale, vale, vale. No está llegando, ¿no? No llega, no llega. Uf. Vale, vale, no llega, ¿no? ¡Chico, llega, sí! Sí, sí, sí. ¡No cojones! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira por mí, creo. Lo bueno que tenemos mucho... No lo puede mover, ¿no? No lo puede mover. Claro, no. Él no lo puede poner de lado. O sea, puede hacer lo que venga muy lejos, pero moverlo de lado no puede. ¡Hortias! Toma, con la última bala. jajajajaja coño, que susto, ostia voy a cogerla, arriba no? si, por ahí por el otro lado por aquí podemos entrar también, es verdad? ah, vale, es por ahí, si, si, si vamos, go! ... jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja No, no se Observad Ahora dice el Neo, yo no se saltar Ahí te se roba la Hostia, ¿y ahora qué? En otro lado estarás tú Tú nos veamos especialistas Bueno gente, lo vamos a dejar ya aquí Porque ya llevamos un buen rato Mira, qué guapo el puente Y la montaña y todo Y la luna y todo ahí ¿Esto qué es tú? ¿Dónde coño estamos? En el monte este Donde Frodo tiró el anillo Ahí está Bueno gente, pues lo he dicho En el siguiente capítulo En el canal de Necro, ya sabéis Estamos al final del acto 5 No nos quedará mucho Nos queda el acto 5 y luego ya Pues se acabó el juego Así que ya veremos A ver si luego le damos a la horda O lo que sea, ya veremos Bueno, pues lo he dicho Que en el siguiente En el siguiente vídeo En el canal de Necro Hasta luego Chao gente Un